Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Bienvenidos a este segmento deportivo para hablar de lo que dejó el fin de semana. De todo ya te lo vamos a contar. Antes, como lo hacemos, habitualmente presentamos a Tao, que auspicia este bloque deportivo, hoy vestidos de una manera más formal y tiene que ver con lo que se viene. El fin de año, un montón de acontecimientos importantes en Sunchales. Acercate a Tao. Fijate hoy lo que tenemos puesto. Este saco A positivo, la verdad impresionante, muy lindo por cierto. Una camisa Blue Makers color turquesa y este pantalón de vestir con las rayitas que ustedes pueden apreciar a través de las imágenes. Pantalón versátil. Ya presentamos también un estilo algo similar hace algunas semanas atrás. Y nuestros habituales zapatos de marca Chipre, altamente recomendables. Ya adquirí un par de estos zapatos Chipre, muy cómodos. Por cierto, acercate a Tao el 9 de julio, 35, con las mejores marcas de primer nivel. También para acontecimientos importantes de tu vida, 9 de julio, 35. Dicho esto, nos metemos en lo que dejó el fin de semana deportivo. Hubo fútbol de Federal A, Unión jugó en Santiago del Estero. Perdió frente a Mitre por dos tantos contra cero. Partido que puso en marcha la novena fecha del tetra decagonal. En todo caso, que continuó, prosiguió con la fecha 9, que había empezado el día viernes con el empate en Salta entre Gimnasia y Tiro y el Deportivo Roca, 1 a 1. El gol del equipo saltenio lo marcó el zunchalense Ezequiel Saavedra. Un golazo desde afuera del área. Unión jugó el sábado en Santiago. Perdió ante Mitre dos a cero goles de Nicola y Galvalis en el comienzo y en el final de la primera etapa. Paso en falso que deja Unión con chances remotas de pelear por el primer ascenso a la B Nacional. Unión ya más con la cabeza puesta en tratar de hacer una buena tercera fase. O bien, si se mete entre el segundo y el quinto lugar, entre el segundo y el quinto puesto, saltear dos fases y pasar directamente a la quinta instancia de esta temporada. Por parte de Libertad, una victoria decisiva para el conjunto de Barrasa. 1 a 0 ante Concepción Fútbol Club de Tucumán. El gol al minuto de juego de cabeza de Federico Salvador Allende. Triunfo de Libertad para evitar el descenso. Definitivamente ya Libertad confirma su continuidad en la categoría. Y además, como si fuera poco, se mete entre los mejores cinco equipos de esta reválida zona A-B o zona norte. Y está accediendo en este momento a tres fechas para el final de esta segunda fase de la temporada. A la tercera fase, ya pensando en los play-offs. Todavía deberá sumar algunos puntos más para abrochar esa clasificación. Hablando de fútbol, hubo Liga Rafaelina. Jugó y perdió Unión en la continuidad de la fecha 8 del torneo Clausura BHI. Y el equipo de Bourne perdió ante el de Gustavo Giorgi. Brown de San Vicente se impuso aquí en Sunchales 1 a 0. El gol de Silvio Acosta. Cuando se moría el primer tiempo, el equipo sanvicentino quedó como único líder del campeonato. 17 unidades con 16 Peñarol. 15 para Talleres de María Juana. Que además está perdiendo la categoría Unión y Libertad ya fuera de la pelea por el título. Una campaña de los dos equipos que no estuvo a la altura de lo imaginado cuando surgía este año 2015. Hablando de básquetbol, por la asociación Rafaelina. Unión le ganó Atlético el viernes 70 a 65. Se aseguró el número uno de la etapa regular del torneo Norberto Mayeu. El martes 21 a 30 va a jugar Libertad aquí en Sunchales frente a Peñarol para completar la jornada número 13. Y agrego también, hablando de lo que tiene que ver con el básquetbol, noche de ensueño para los Tigres. Debutaron en la Liga Nacional 2015-2016. Desde el reconocimiento a viejas glorias de la década del 80 y 90. Que integraron planteles campeones de Liga B, de Liga C, del propio TNA. Pasando por la vuelta de Dexter Bailey a Sunchales. Emotivo reconocimiento. Muy emocionado. Aquel primer foráneo que vistió la camiseta de Libertad durante casi una década. Del 88 hasta el año 1997. Y también, bueno, pasando por la vuelta de Zaglietti. La presencia de Zeruti que no pudo jugar por un desgarro en la planta de uno de sus pies. La figura de Marcos que fue decisiva para el triunfo de Libertad. Y la victoria en sí. 90 a 59 lo pasó por encima al campeón defensor. Una gran victoria para Libertad. 18 de Zaglietti. 16 de Guayam. 15 de Roberts. 14 de Hobson. Un partido que ganó de principio a fin. Sobre todo desde el segundo cuarto en adelante fue todo de Libertad. Desde el segundo cuarto en adelante Libertad dominó por completo. El jueves visita a Sionista en Paraná. El sábado juega en Concordia. Y el 6 vuelve a jugar en casa frente a Instituto de Córdoba. Más de 1.500 personas en el estadio. Un marco muy bueno después de una temporada muy floja con un acompañamiento esquivo del público ubrinegro. Básquetbol de jerarquía. Viejas glorias. Sentido de pertenencia. La gente ha vuelto a la cancha. Grupo Meridiano. Te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano. Te conecta.